Desde el año 2016, cada primer sábado de diciembre se celebra la ofrenda anual Nuevo Tiempo en Chile. Desde entonces, tu ayuda nos ha permitido crecer y alcanzar grandes sueños para el cumplimiento de la misión. Con el equipo de televisión hemos logrado más de 400 programas en lo que va del año. Como equipo de radio hemos logrado transmitir más de 500 horas en vivo para nuestros radioescuchas. Tenemos 38 radios emisoras en el país, desde Arica hasta Punta Arenas y 7 canales digitales en las principales capitales del país. Hemos alcanzado a más de un millón de personas a través de las redes sociales. Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo a la fecha ha entregado más de 9.000 cursos y también más de 400 bautismos para la gloria de Dios. Además soñamos con imprimir 15.000 cursos para llevar el mensaje de salvación a los hogares. Este año hemos logrado uno de los más anhelados sueños, adquirir una radio FM para la ciudad de Santiago y así alcanzar a más de 8 millones de habitantes. Este año no puedes faltar, únete y anímense como iglesia a participar. Te dejamos unos tips para que trabajemos como equipo. Contamos con material exclusivo para este año. Podrás descargarlos en nuestro sitio web nuevotiempo.cl. Predique el sermón sugerente. Tenemos un canto lema, testimonios y adoración infantil. Además, previamente recibirás los sobres de ofrenda y las alcancías para los niños, los cuales deberás llevar el sábado 2 de diciembre a tu iglesia local y tu tesorero las ingresará en el código 39. ¿Qué hacer si no tienes el sobre? Tranquilo, puedes hacerlo con el sobre de tu iglesia local. Asegúrate sí de escribir Nuevo Tiempo Ángeles de Esperanza. También puedes donar en la cuenta corriente del Banco BCI Multicaja o Servipat, en la aplicación CEDEMI, alcancía digital o en nuestro sitio web nuevotiempo.cl desde Chile o el extranjero. Recuerda, todas las ofrendas recolectadas ese día serán registradas bajo el código 39. Y además podrás seguir aportando a nuestra misión todo el año y ser un ángel de esperanza. Sé parte de esta cruzada de amor y terminemos juntos en la visión.